Hola a todos y a todas. Te estamos invitando a que te incorpores a la campaña de cercanía del Frente Amplio. Este gobierno se sostiene desde sus raíces, como decía el General Liber Serenghi. Las raíces de nuestro Frente Amplio son los Frente Amplistas, son sus comités de base. Te invitamos a que te sumes vos y que sumes a otro Frente Amplista y que participes en los comités de base. ¡Gracias!